Un listado, un string, un range, etc. son secuencias, pero resulta que las secuencias a su vez son iterables. Para visualizar este ejemplo, he elegido un string como secuencia, aunque vale cualquier otro, y con el ejemplo del racimo de uvas como si fuera un string. Cada uno de sus elementos es una uva o una letra del texto. Todas las secuencias son iterables, pero si era iterable no es cualidad única de las secuencias. En Python, además, también hay otras cosas que son iterables, como los diccionarios, conocidos como div en Python, los conjuntos set en Python, o los generadores, en inglés generator. Que algo sea iterable significa que se pueden recorrer todos los elementos que tiene dentro la secuencia, elemento a elemento, tantas veces como lo necesitemos. Para recorrer todos los elementos uno a uno en Python, se utiliza el bucle for, f o r. Un bucle for necesita un iterable que recorrer. Para este ejemplo, será nuestro string, con la palabra azul, e irá recorriendo letra a letra. En la imagen puedes ver a la izquierda, representado en pseudocódigo, Python, y a la derecha, represento la idea de la forma ideal del código, donde cada línea de código es una línea pintada. Para declarar la cabecera de este bucle, escribiremos la palabra inglesa for, que significará en español para cada, seguido de un nombre que queramos poner a la variable, que se asignará para cada elemento deliterable. Es decir, en cada iteración, equivaldrá a declarar cada elemento a una variable por separado. En este ejemplo, cada una de las letras, y que podremos usar. Después del nombre de la variable, escribiremos la palabra reservada in, que se traduce en español como dentro de, seguido del iterable, que podrá ser el nombre de las variables que apunta al iterable, o un iterable directamente declarado, como un listado o el string que voy a usar en este ejemplo, el azul. Por tanto, la cabecera del for se leerá como Para cada elemento dentro del iterable. La cabecera del for se comprobará en cada iteración, mientras el iterable tenga elementos. Como truco para memorizar la declaración del bucle for, y aunque sea un poco vasto el ejemplo, puedes pensar en el for como una metralleta, que a la izquierda de la cabecera está la boquilla, por donde sale de bala en bala, y al final, a la derecha, está el cargador con todas las balas esperando para ser disparadas. Por otro lado, el cuerpo del for, al estar indentado, parece el mango para agarrar la metralleta. Ya que en Python, cualquier cuerpo de lo que sea, funciones, bucles, clases, etc., se escribe indentado hacia la derecha, con una tabulación o cuatro espacios. Y pese a que Python te da la libertad de elegir entre una tabulación o cuatro espacios para inventar nuestro código, te recomiendo encarecidamente que escojas una de las dos maneras, y que la uses siempre en tu código, pues si mezclas tabulaciones con espacios para inventar, podría devolver error al ejecutar el programa. El cuerpo es lo que va a ejecutar bajo el alcance de la cabecera, es decir, el código que escribamos como cuerpo, tabulado o con cuatro espacios, después de la cabecera, será el que compruebe si hay que volver a repetir, y se repetirá el código del cuerpo for tantas veces como elementos tenga el literable. Pero el bucle for nunca está solo, sino entre medias de mucho más código. Habrá código antes del for, en la cabecera y el cuerpo for, y continuará después del for. Veamos cómo funciona por pasos. Al principio podremos tener el código que queramos, por ejemplo, leer de un fichero o descargando de internet nuestro iterable tipo string, con el texto azul. Al llegar a la cabecera del for, el for comprobará que no sea un iterable vacío, que no none, como puede ser un string, que sea comilla de apertura, nada dentro y comilla de cierre, o un listado vacío, como puede ser un corchete de apertura, nada dentro y corchete de cierre. Pero no es el caso, nuestro iterable tiene elementos, que son las letras de azul. El for asigna a la variable, que yo he llamado elemento, el valor del primer elemento, que es a. En el simming de la metralleta es disparar la primera bala desde nuestro cargador. Pero ojo, los elementos no se eliminan del iterable, sino que se van marcando como iterados, para no repetirlos en futuras iteraciones del bucle. Esto quiere decir que en todo el cuerpo del for podremos utilizar la variable elemento, que tiene de valor la letra a, para lo que queramos. Por ejemplo, podríamos querer contar las vocales de las palabras que le pasemos al bucle. Entre otras muchas opciones, cuando se termine todo nuestro código del cuerpo for, no continuará ejecutando el código que hay inmediatamente después del for, sino que se volverá a preguntar a la cabecera del bucle, si se siguen cumpliendo, que haya más elementos dentro del iterable. En este caso, siguen quedando elementos. La siguiente letra que se podrá utilizar en el código del cuerpo del for es zeta, que se asigna a la variable llamada elemento, y se volverá a preguntar al for si se ha acabado. Un inciso antes de continuar con la siguiente letra. Los listados o strings nos aseguran que los valores van a ser devueltos en orden por el bucle for. La cualidad de devolver en orden los elementos lo tienen string y list porque son secuencias. Otras estructuras de datos no disponen de esta cualidad, como los conjuntos o los diccionarios. En este caso, como string, es una secuencia que nos asegura que se volverá en orden. Sabremos que el siguiente elemento devuelto es la letra u. Y efectivamente, en la siguiente iteración del bucle, será la letra u la que podremos utilizar, pues está asignada a la variable elemento. Lo mismo que en las anteriores iteraciones, se ejecuta todo el código del cuerpo for, y se pregunta a la cabecera del for si quedan elementos. Y la última letra, la l, que también se asigna a la variable elemento para poder utilizarla en el cuerpo for. Termina la iteración y se le pregunta a la cabecera del for, pero ya no quedan elementos por los que iterar. Así que el bucle for termina, no vuelve a entrar en el cuerpo del for, pues ya no hay más elementos por los que iterar, y continúa el código que viene después del cuerpo del for. Y se habrá ejecutado todo nuestro código. En Python, un ejemplo sencillo para imprimir por consola cada una de las letras del texto azul, sería el siguiente, donde crearé una variable que casualmente voy a llamar iterable, que asociaré al texto azul. En el for se recorrerá este iterable y se asignará a la variable que he llamado elemento. Cada una de las letras del string, en cada iteración del for. Dentro del cuerpo del for, imprimo con el método print, cada elemento por consola. Otro ejemplo rápido, es iterando por listas. Por ejemplo, aquí declaro directamente un listado con varias frutas, manzana, plátano y piña. Podríamos haber sacado el listado a una variable aparte, suele ser mejor, pero quería que se viera claramente que el iterable, que es el listado, va detrás del for. Este ejemplo, el for, irá tomando cada elemento del listado, y los irá imprimiendo y aplicándole una plantilla al texto con format del tipo, comillas, tengo en el frutero, dos puntos, llaves, comillas. Las llaves serán sustituidas por cada fruta. Otro ejemplo más, y vemos a la vez otra secuencia diferente a string o alistado, esta nueva secuencia es range. Un rango. Range es un tipo de datos que es una secuencia, y como es una secuencia, es iterable. Range es muy útil para crear listas de números, sin tener que escribir cada uno de los números a mano en un listado, o sin tener que crear antes ciertos listados con rangos de números. Se crea con la función range, y entre paréntesis se pasa, o un argumento que será el final sin incluir, por ejemplo, pasándole un 5 y empezará en 0, por lo que creará un rango desde el 0 al 4 incluido. O el modo un pelín más avanzado, y es el que puedes ver en el ejemplo, a la función range se le pasan tres parámetros, entre paréntesis. El primero es el inicio que está incluido. En nuestro ejemplo quiero que empiece en 0. El segundo es el final sin incluir, que he puesto 100, por lo que llegará hasta el 99. Y el tercer argumento será el paso, que es de cuántos en cuántos números queremos saltar. Yo quiero que vaya de 10 en 10, y por eso le he pasado un 10. Al ejecutar nuestro código, obtendremos un rango de 10 en 10, desde el 0 al 90.